Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras